Bueno, vamos a hablar sobre el talento. ¿Existe el talento? En el video sobre Platón hablamos sobre cómo él habla de una especie de cadena imantada desde la inspiración divina, desde los dioses hasta nosotros, pasando por los poetas, por los intérpretes. Habla de una inspiración divina. Estamos hablando de cuatro siglos antes de Cristo. Hay un montón de otras teorías que tienen que ver con esta idea de que hay algo suprahumano que genera el arte. Entonces, Kant lo va a llamar genio. Y obviamente ya eso es mucho después de Platón. Estamos hablando de fines de 1700, principios de 1800. En el texto La crítica del juicio, donde Kant habla sobre la belleza, habla de que la belleza y la búsqueda de la belleza tiene que ser sin ninguna finalidad. Que si tuviera una finalidad ya no sería belleza. Que tiene que ser sin interés. O sea, que no tiene que haber una búsqueda interesada atrás de la belleza. Y habla del genio. Y el concepto de genio tiene que ver con esto de que quien hace la obra, quien tiene el genio, que es innato según Kant, ignora cómo se hizo esa obra. Ignora desde dónde vino. Estas teorías se van a llamar irracionales. Irracionalistas. Va a haber otras corrientes, que van a ser las racionalistas, que ahora les voy a contar. Pero las corrientes irracionalistas de la creatividad, de cómo se crea, van a hablar de esto. Del talento, del genio, de la inspiración divina. Desde cuatro siglos antes de Cristo hasta hoy, se sigue pensando en esto. Se sigue pensando que hay algo que se despierta mágicamente. Y mucha gente en estas corrientes define y enmarca el arte ahí. Y lo cierra ahí. Como que si se lleva a la conciencia, perdería su identidad como arte bueno, como bello. Jung también va a hablar de esto. Jung, psicólogo, va a hablar como un modo visionario de la creación. Como que viene a través de visiones. Es un poco más oscuro el texto de Jung. Habla de hecho como una especie de espejo oscuro. Y tiene que ver con esta idea de que cuando vemos una obra, o escuchamos una obra, o leemos una obra, muchas veces hay algo que se nos escapa del entendimiento. Se nos escapa de la conciencia. Sabemos que hay algo ahí que nos gusta, o que nos aterra, o que nos estimula de alguna manera. Pero no sabemos bien por qué. Bueno, todas estas corrientes van a hablar, entonces, de lo que se llama comúnmente inspiración, genio, creatividad. Muchas veces se habla del talento en estos términos, ¿sí? Otras veces se habla del talento en términos técnicos. Como hablamos en otro video del texto de Platón-Ion, uno de los diálogos de Platón, de los primeros, donde diferencia la inspiración divina de la técnica, más allá de que le daba connotación negativa a una o a la otra, se diferenciaba esta idea de la inspiración versus la técnica. Como que la técnica es algo accesible a aprender por el ser humano, y la inspiración es algo que nos es dado, ¿sí? El talento, la palabra talento, que yo en particular no la uso nunca, porque no me gusta lo que implica, por lo general tiene estas dos implicancias. O una varita de los dioses que nos dio algo con lo que nacemos, que otras personas no lo tienen, o una especie de talento técnico mecánico que también se asume que es suprahumano de alguna manera. Cuando hablamos de Messi, de Maradona, cuando hablamos de ciertas personas con admiración, como si lo que hicieran no lo pudiéramos hacer los demás. Todo esto me suena muy post siglo XVIII, ¿no? Cuando se empieza a separar al artista del resto de las personas. Antes no era así, antes el artista era una persona más. Esta idea de genio creativo, esta idea de hombre-mujer común versus una celebridad, ¿no? La fama, el que está arriba de un escenario versus el que está abajo de un escenario. Todo esto hace que se ponga ese peso en la palabra talento, que lo único que hace es dividirnos como personas. Hay otra corriente, como les decía, que es la corriente racionalista. Uno de los textos más característicos de esta corriente es ni más ni menos que un texto de Edgar Allan Poe. Hay un texto de él que se llama Filosofía de la composición, donde explica cuál fue su proceso para hacer el cuervo. Y es muy interesante porque le da con un caño ahí a toda esta idea de que el artista se despierta con una idea maravillosa y la crea y ahí la deja terminadita. Y sin embargo, Poe describe como el paso a paso de cómo fue pensando cada una de las cosas que iban a conjugarse para lograr hacer el cuervo. Esto está tirado muy al otro extremo, porque es verdad que a veces las ideas vienen. Entonces, Poe medio como que dice que está todo muy pensado, que cada detalle está pensado. Más adelante va a haber teorías que unen un poco estas dos cosas, ni súper irracional, ni súper racional. Y va a llegar a una idea que quizás tiene más que ver con lo que pienso yo y que es un poco más real en cuanto a lo que uno habla con el resto de los y las artistas. Sean músicos, músicas, pintores, pintoras o escritores, escritoras, lo que sea, bailarines, bailarinas. Es una mezcla de las dos cosas. Hay un momento donde hay que dejar el espacio para el inconsciente, para lo divino, para el talento, para el genio, para lo que sea que queramos decir. A eso extra decisión, eso que no decidimos, eso que dejamos espacio que suceda. Pero después hay todo un otro momento donde editamos eso. Y hay un montón de técnicas para despertar esa creatividad también. Entonces, es un complemento de las dos teorías. Lo irracional y lo racional. Somos las dos cosas. Y en el arte se conjuga todo eso. Hablaba en el video sobre Platón, sobre esta idea de que si Hendrix tocó sin saber, yo puedo tocar sin saber. Y en verdad, Hendrix no tocó sin saber. Hendrix sabía mucho. Quizás no había ido a una academia y hecho la carrera en el conservatorio, pero había pasado horas con su instrumento y tenía estimulado el cerebro, el oído. Eso es estudiar también. Eso es técnica también. No es solamente una varita divina. Uno de estos autores que hace un escrito sobre este punto intermedio entre la pura intuición y la pura razón fue un filósofo italiano que se llama Luigi Pareysson. No sé cómo se pronuncia. Yo le digo Luigi Pareysson. Murió en los 90 y en los 60 hace una teoría que la llama teoría de la formatividad. Teoría de la formatividad. Describe el proceso creativo en tres etapas, donde la primera etapa sí va a tener que ver con una cuestión más de una idea que llega, de una inspiración, de algo más irracional. Pero las otras etapas, donde la última va a ser la obra terminada, la segunda etapa va a tener que ver con una especie de ordenar todo ese material. Como si llevado a términos más psicoanalíticos o psicológicos fuera una primera etapa más inconsciente y después una especie de edición desde la conciencia, desde la razón, desde el estudio. Entonces, ¿existe el talento? Yo no voy a dar respuestas de nada. Todos estos videos, como siempre digo, son mi opinión sobre las cosas. Nada de lo que digo acá es contenido de verdad. La verdad, para mí, es subjetiva. Entonces, lo que quiero es que lo piensen. Lo que quiero es que ustedes analicen qué creen, qué piensan. Pero siempre sabiendo que otra gente antes habló de esto. Como les digo, hay textos desde antes de Cristo, pasando por el siglo XVIII. Hablamos de Platón, hablamos de Kant y hablamos de gente como este artista italiano que escribió en los 60. Para mí, el talento no existe. Para mí, lo que existe es la capacidad humana de que todos nos conectemos con una parte sensible, quizás un poco más inconsciente, quizás un poco más emocional y no tan pensante. Y que traigamos ideas desde esos sentimientos y los convirtamos en arte, los convirtamos en música, los convirtamos en pintura, los convirtamos en danza, en escritura. Y para mí, si dejamos el proceso ahí, no alcanza. Para mí, mientras más uno estudie, no solamente la técnica del lenguaje que queremos usar, sino la historia de todas las personas que vinieron antes y que trabajaron sobre esos temas, más rica va a ser nuestra capacidad de contar algo. Sea una emoción, una historia, sea algo abstracto, sea algo conceptual. La idea de belleza, como hablábamos tanto en Platón como en Kant, sea algo objetivo o subjetivo, la idea de belleza tiene que ver con el momento en que vivimos, con el momento histórico que vivimos. Lo que podemos hacer es crear. Y para mí, cualquier persona puede crear si se pone permeable a eso. Si pensamos que hay gente talentosa y hay gente que no, nos perdemos la oportunidad de crear. Entonces, todos tenemos la capacidad de estudiar para poder decir lo que sentimos, porque todos sentimos. Entonces, todos podemos expresarlo en algún lenguaje artístico. Cuéntenme en los comentarios qué piensan. Perdón si es medio desprolijo, esto no es una bajada de datos. Si quieren saber sobre esto, googleen. Googleen a Kant, googleen a Platón, googleen a Luigi Patterson, googleen el texto de Poe, que está buenísimo. Cualquier cosa me dejan en los comentarios, pero esto simplemente es ni siquiera un análisis. Es mi comentario sobre todos estos textos que vengo leyendo y cómo influyeron mi manera de pensar y todos estos pensamientos que despertaron. Déjenme ustedes qué piensan. ¿Existe el talento? ¿No existe el talento? Uno es muy bueno para algo y malísimo para otras cosas. Estoy de acuerdo en eso. Pero qué pasa si dedicáramos tiempo a aquello que no somos tan buenos. ¿Y por qué somos buenos en lo que somos buenos? ¿Le dedicamos mucho tiempo? ¿Le dedicamos poco? Una cosa es la facilidad y otra cosa es el talento. Todo esto dejen en los comentarios qué piensan y seguimos hablando en otro video. Espero que les guste. Suscríbanse al canal que me sirve mucho para poder seguir haciendo videos. Y pronto nos vemos en otro video de filosofía del arte totalmente expresado desde mi subjetividad. ¡Suscríbete al canal!